Hola mis pocketernuditas, aquí Invisit, bienvenidos a un nuevo videito de Pokémon World Ahora vamos a comentar todo lo que son los eventitos que van poniendo en el juego Recuerden que ya están llegando a su final RTA, queda solamente hoy y mañana Ya nos pusieron a todos en cross server Por suerte en ambas cuentas estoy primera en los gimnasios Bueno, en esta simplemente el de enmedio se lo dejamos al señor Pride Porque es nuestro amigo y nos dijo Mew, necesitamos un lugar, no se la escudiciese Le dije, pues no hay problema amigos, ya saben que a mi no me gusta ser codiciosa Si ustedes quieren estar en el primer lugar, no hay problema con un solo primer lugar, yo soy feliz Si me quieren dejar los tres, pues estoy feliz también, no es ningún problema, todos sean bienvenidos Bueno, primero antes que nada, quiero que sepan algo Sé que pusieron eventos de summon y un montón de cosas Pero vamos a hablar de eso antes de que la caguen, porque seguramente ya el video lo voy a estar haciendo tarde Porque como saben me levanté en la mañana, mandé un audio por el grupo de whatsapp y dije Ternuritas, hoy voy a estar trabajando Y si voy a estar trabajando, pues se me va a complicar bastante Podría hacer un video temprano, así que lo voy a hacer a la hora que se me cante la... No, mentira, debe ser cuando yo pueda realmente Así que bueno, tenemos el videito con el evento de April Fool Day Sí, que es el nuevo eventito que pusieron de ahora, no sé qué mierda significa, no les voy a mentir Y para el que no lo sepa, como yo lo acabo de googlear y dice Es el día de los inocentes, pedazo de pelotuda, forra Bueno, ahí está, ya lo encontré, no se preocupen Que vamos a tener durante ocho días, quiero que miren, ocho días y hoy inclusive nueve días en total El día de los inocentes Que tienen que tener en cuenta para el día de los inocentes Es que los van a terminar cagando, tienen que darse cuenta de eso Y si ella les dice, por favor amor, quiero regresar No, te va a cagar, te va a engañar y te va a dejar Porque es el día de los inocentes No caigas de vuelta, por favor Ya sabes, ella no te ama o él no te ama Simplemente te quiere cagar la existencia por este día de los inocentes Así que bueno, ya que tenemos en cuenta eso Vamos a ver los eventitos que hay Tenemos primero el Factory Exchange Que es el eventito en donde directamente tienen que meter dólares, sí, porque a los amistadores les gustan mucho los dólares, los billitos verdes ricos, ricos, ricos Para que ustedes puedan comprar cositas En esta tienda tenemos para comprar el Thorbody Una de las piedras Tier SS, que ya saben que yo hice un dedito de piedras de cristales Pueden verla sin problema Tenemos la piedra Smash, otra de las piedras Rango SS Y una piedra Protect, que no me acuerdo que rango está, pero no sé si está en el S o en el A Igual no me interesa mucho Simplemente sabemos que la Thorbody y la Smash son los mejores Así que no se vayan tirando por la Protect si tienen estas dos para poder sacar Luego tenemos skins Tenemos la skin de Kazumi, que realmente me encanta Pero bueno, acá se llama Misty, pero es Kazumi Que no la puedo comprar porque no tengo puntitos Tenemos a la Mega Dianze El mejor Pokémon defensivo soporte Que estunea, que rompe las pelotas Que es una pesadilla en gimnasios Que es una pesadilla en RTA Y si la podemos multiplicar, la multiplicaríamos porque es bestial Tenemos a ambos hermanitos Kyurem Que antes salían 150 dólares y los han bajado a 100 dólares La verdad que están muy buenos Pero no tienen el nivel que deberían tener ya Creo que le pegaron un pequeño nerfeadito Y actualmente hay otros equipos mejores El eléctrico ya se está dejando de ver Casi no se usa, está casi inexistente Y el equipo de fuego está bien Pero no se está viendo mucho al Kyurem Sin embargo se están viendo otros personajes Como... no sé Bueno, les voy a contar Acabo de pasar una situación en la que pasó Una ambulancia cerca de casa Hizo mucho ruido Todavía empezó a hacer... ¿Ves? Empezó a hacer ese ruido y me perdí Ya no sé por dónde iba Pero en fin Al Kyurem no se... Cállate Vuelve a calabozo Nunca Bueno Weakiren no se está utilizando Porque la mayoría optó por utilizar a Cinderace Y la verdad que tiene un daño mucho mejor El Victini parece que es una mierda Porque no lo está utilizando nadie Creo que el Victini es el que menos se utiliza O si no, de última Lo que puedes agarrar y utilizar es Al Mega Ho, al Mega Charizard Y te metes a otro personaje Como sería el original Groudon Groudon Te metes a Mega Dianzel Te pones, no sé A Mega Dialega Te pones a Palcha A quien... A quien... A quien realmente le puedes poner el tercero No necesitas demasiado más para pensar Es lo mismo que el equipo Veneno Algunos se ponen... ¿Cómo es? A Cigarden, Dark Wings Y de última agarran Y se meten un tercer Pokémon cualquiera Hay algunos que se ponen un Mega Gengar Hay otros que se ponen a Mega Venusaur Es depende de lo que ustedes quieran Yo veo que hay equipos que pueden hacer los tipos mixtos O la mayoría se hacen mixtos Entre un equipo en particular Como este estamos hablando del equipo Fuego Y lo pueden meter con un Universal Y no pasa absolutamente nada Podemos aprovecharnos de esto Y luego tenemos al nuevo Pokémon Que es el original Groudon Que en realidad yo pensé que iba a poner Groudon Ancestral Pero le pusieron original Al igual que el Giratina Yo no sé por qué motivo Ni por qué quisieron ponerlo así Pero bueno Y pensamos que iba a salirnos un huevo de la cara Pero solamente está 100 dólares Está súper recontra barato Porque realmente es un Pokémon demasiado poderoso Que yo dije apenas salió No puede ser que no haya salido El incubador de los malditos hijos de su madre Pero bueno No salió en la incubadora No lo podemos sacar así Pero si nos sale 100 dólares O pueden sacarlo por otro método Que después les voy a contar Que es más económico ¿Sí? Luego tenemos un montón de cositas Les voy a comentar Que este ítem de aquí Es para poder sacar las piedras A ver si puedo poner el lápiz El lápiz por favor No me falles Ahí está Si compran esta piedrita Durante estos días Que van a estar gastando 200 diamantes Más 100 diamantes ¡Niamiantes! Sí, mianiantes Son mis diamantes No, son míos Cállate En la factory En la robadora de mianantes ¡Niamiantes! Bueno Allí pueden agarrar Y pueden tratar de conseguir Una de estas tres piedras random ¿Sí? Ya averiguamos Porque nos dijo Uno de los secretarios Son random No te sale siempre la misma Te puede salir Torbo The Smash O Protect Y te puede salir Desde el peor color Que es el verdecito Hasta color dorado ¿Sí? En roja no te va a salir Si la querés en roja Pues pones 100 dólares Si no me rompan las bolas Entonces Es así como se puede conseguir Eh... Se me caga de risa Vamos a tener la parte del mail Que les voy a estar comentando De por qué digo Que se puede conseguir más barato Porque pueden conseguir Los 200 materiales Que ya saben Que te piden 400 Pueden conseguir 200 Por 50 dólares Y tienen que comprar dos Que cuestan 100 dólares Ya lo saben Si saben contar 50 y 50 100 O si no Otra alternativa Es comprar Este paquetito De 5 dólares Aproximadamente 7 u 8 veces Tienen que rezar Teresa de María Y 5 Padre Nuestro Y tener un trebolcito En el culo Para que les puedan salir Los 400 fragmentos Y de esta manera En vez de gastar 100 dólares Pues gastan 30 o 40 Y les puede llegar a salir Tienen que tener mucha suerte Y muchos miemientes Miemientes Sí, miemientes Miemientes Sí, sí Miemientes No me rompan las bolas Así que bueno Si tienen suerte Les puede llegar a salir Luego está este Paquete Que sale 100 dólares No lo recomiendo Es una total estafa Y si lo compran Es que tienen algún problema Cerebral Seguramente Porque si compran Dos de 50 Pues les está dando 5 de estos objetos más Y les está dando Más oro En realidad Les conviene muchísimo más Pero Recomiendo principalmente El de 5 dólares Y gastar Miemientes 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 El resto de los paquetes No lo recomiendo Son demasiado caros No sirven para nada La verdad Bueno este sí Este que sale Dos dólares Para poder conseguir Lo que serían Las main skins Que serían Los skins de los personajes Realmente no está mal Dos dólares Por seis llaves Y seis cofres Realmente está bastante bien Porque en realidad Tienen que pensar Que gastarían 600 Miemientes 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 En la parte de abajo En la planta procesadora De Gideon Donde está Jigsaw Ya saben La cerda Sí la cerda Y tenemos estos tres modos Yo no recomiendo nunca Pero nunca abrir Ni siquiera lo que serían Los Badan Z Cristals Ni siquiera Estos que tengo Puestos ahora ¿Cómo se llaman? Bueno la ropita Los del evento No recomiendo Usarlas nunca Con monedas Ni con diamantes Siempre con Miemientes Si gastan 100 No pasa nada Pero pueden llegar A salirles Muchísimos Así que yo recomiendo Estos si están guardando Muchos Miemientes Recomiendo gastarlos En esto Para Sí Para gastar La menos cantidad De dólares En este juego En serio Les digo la verdad Les recomiendo mucho eso Guarden Y luego gasten No se maten Gastando Porque luego Se van a arrepentir Si ustedes Quieren gastar 100 dólares Porque les sale del culo No hay problema Pero yo recomiendo Que con 70 u 80 dólares Más o menos Saques dos piedras O saques dos pokémons O cosas así Que realmente Te va a salir Mucho más económico Pero ya saben Tienen que guardar Miemiantes Muy bien bebé Así me gusta Ahora sí Tenemos lo siguiente Tenemos los Pokémon Soul Link Que salieron Y los cuatro Si tengo que decir Cuáles son los mejores Pues el Groudon De lejos Es bestial Luego tenemos A la Mega Diancing Luego diríamos Por el White Kyurem Y luego por último El Black Kyurem Porque el equipo Treno Está muy decaído Realmente tendrían que Pararle un pequeño bufito Porque está en la puta mierda Luego tenemos El Eye Preful Day Que es Miemiente Que vamos a estar Haciendo escenarios Nos van a estar dando Estos ojitos Extraños Sí Una caja sorpresa De ojitos Y si queremos La cajita sorpresa De No me acuerdo Cómo se llama Este Pokémon Y lo voy a googlear Ahí está Lo encontré Sabía que era La pre-evolución De Mr. Mime Pero nunca supe Su nombre realmente Es Mime Junior La verdad que No tenía ni idea Que se llamaba así Es muy linda encima Bueno Estos se consiguen Comprando los paquetes Que habíamos visto recién Por medio de dólares Y después tenemos El otro Que es El ojito Se consigue Por medio de hacer escenarios ¿Qué cositas podemos conseguir? Pues un montón Realmente Está bastante bien el evento Creo que no va a ser complicado Sacar ninguno De estos premios Salvo los que tengan Que agarrar y gastar dólares Y este Para que quieran saberlo Es un avatar frames Es un marquito Que se va a poner En el personaje Para que quede Bastante bonito Lindo Y digan Yo participé En este evento Y va tardándote 30 de ataque Y 30 de ataque especial ¿Una mierda? Sí Pero el marquito Se ve bonito Para el que quiera ver el marquito Ahí lo muestro Realmente no es Un marquito Bastante bonito O sea Sí está lindo Pero el problema Es que me tapa Todo el personaje Tipo No se ve una mierda La cara de Kazumi Así que Mira Creo que voy a pasar De este marco De todas formas Si lo quieren comprar Ya saben De que les va a costar ¿Cuánto iba a costar? Creo que gustaba Dos dólares No 10 dólares Cuesta el marquito Pues mira Por 10 dólares Creo que no vale la pena No te rentas ese marquito Es preferible Agarrar y gastarlo Comprarte uno más Y conseguir los carboncitos Creo que lo vería Como mucho más útil ¿No? Luego tenemos Lo que sería Extra Drop Que serían Que nos van a estar Lanzando estos ojitos ¿Sí? Luego tenemos El El Buzz Wall ¿Cómo es? Buzz Wall Wishlist ¿Sí? Yo les voy avisando Tienen 9 días Para esto No Los gasten No gasten Las monedas ¿Por qué? Porque se rumorea Porque se ha filtrado Una imagen Que en los nuevos servidores El Mewtwo X Se puede conseguir Con los summons ¿Sí? Y si ustedes gastan Los summons ahora En esta wishlist Para sacar un Pokémon Que les falta Un buzzwall O algún Pokémon Así Y SP Que realmente estén Necesitando O quieran tenerlo Solo por tenerlo Van a desperdiciar La posibilidad De conseguirlo Ya que conseguir El Mewtwo X Según las filtraciones En los nuevos servidores Cuestas 200 de estos summons Así que yo Que a ustedes Los guardo No los gasto Y digo Pues voy a quedármelos Y ver qué sucede Les voy a mostrar Más o menos Mega Searchly Aquí agarran Y ponen A cualquier Pokémon Que quieren Y le van tirando No hay problema Pueden hacerlo Si quieren algún Pokémon En específico En este caso Pueden elegir A cualquiera De estos presentes Fíjense Yo pongo acá Cambio el Mewtwo Y puedo elegir El que yo quiera Así que pues Está bastante bien No está mal el evento Pero les recomiendo Que esperen Antes de lanzar monedas Aparte tampoco Hay un evento de summon Quiero explicarles eso No hay eventito De summon Creo que la mayoría Ya lo vio Ya lo sabe Y para el que no lo sabe Pues les voy Comentando esta situación Y si vamos A ir buscando Van a ver Que no existe El evento de summon Entonces es como ¿Pueden sacar un Mewtwo? Sí A los nuevos Sí les recomiendo Pero a los que ya estamos Hace mucho tiempo No les recomiendo Para nada Gastar sus monedas En este evento Porque en un evento De summon Realmente pueden conseguir Un Mega Break 3 O pueden conseguir Una naturaleza 5 De un Pokémon SP Que ustedes deseen Y realmente eso Te va a venir Muchísimo mejor Que estar gastándolo Al el pedo Para no agarrar Y vender Y conseguir No sé 5.000 ni añantes Vendiendo el Mewtwo Ni añantes Sí O vender Lunalas O cualquier otro Pokémon No les recomiendo Gastar nada Así que esperen 9 días Y después gasten Por favor No se pongan A gastar ahora Estúpidamente Luego tenemos El eventito De oro Y estamina Por dos Creo que es uno De los eventos Más queridos Por la comunidad Y más querido Por mí Obviamente Ya que podemos Agarrar y comprar Lo que sería oro Y lo podemos comprar Y fíjense Que tenemos Un valor Por dos Que realmente Es bestial Poder comprar 40.000 de oro Me van a decir Mío para qué mierda Que les están Dos diamantes Y vos para qué mierda Me preguntan Mentira Yo simplemente Lo tengo por tener Porque en algún momento Los voy a estar utilizando No sé para qué Pero igual Me gusta tenerlo Y también tenemos Estamina por dos Así que obviamente También vamos a comprar Mucha, mucha estamina Para poder seguir Haciendo escenario Fulear nuestros Pokémon Y aprovechen esto Para sacar Todos los Attached Más seis De todos sus Pokémon O para sacar Todos los Shards En la parte De aventura difícil ¿Sí? Luego tenemos El evento De Pokémon Studio Que no sé Si habíamos hablado Ayer de este Creo que sí Habíamos hablado Que sigue estando Está realmente Muy muy bien Luego tenemos El Time Island Que también había salido Que también habíamos Hablado de esto En el videito De ayer En el cual Podían sacar A el Greninja de Satoshi Podían sacar A Solgallion Corving Knight O Lucario También podían sacar A Cerebilly Latina O Hoppa Confinado Realmente A mí me interesa Mucho sacar Al Solgallion Ya porque Al Greninja de Satoshi Lo tengo Y el Corving Knight Que el Lucario Por ejemplo En esta cuenta No los tengo Así que seguramente También voy a tirar Por ellos Y voy a intentar Tenerlos En 7 estrellas Ya saben Que recomiendo Mucho tener Los Pokémon De islas Estos en 7 estrellas Y guardar Todos Todos Pero todos Los Ditos Y usarlos En esta clase De Pokémon Ya que estos Ditos Estos Pokémon Solamente van a salir En islas Y no va a haber Otra forma De subirlos Y no vas a poder Atrapar Treinta y pico De estos Pokémon Te recomiendo Mejor Consigue Ditos Guardaditos Amas Tus Ditos Cuidadito En donde usas A tus Ditos Si Todo rimó Todo muy bonito Estaba bonito Ni antes Muy bien Ni antes Así que bueno Esas son las recomendaciones Que les voy a dar Si También me han hecho Una pregunta Media rara Que me dijeron Miu En el Spacing Realm Hay una forma De poder subir Al piso Treinta Sin gastar Tantas llaves Si Nacer con un Terebol En el orto Es la única forma De poder llegar Al treinta Sé que hay gente Que lo hace Hay gente Que tiene suerte Algo que me estoy Dando cuenta Claro Acá no se ve Pero si se dan cuenta Acá El eventito Tiene foguitos artificiales Es re bonito Me gusta mucho Así que bueno Aprovechen A jugar los eventitos Todas las cosas Que hay Realmente el juego Está buenísimo Cada vez va sacando Mejores cosas Si los Pokémon buenos Son de paga Si es una mierda Si es una lástima Los Pie to Win Siempre van a ganar Y los Free to Play A veces les va a costar Mucho las cosas Pero bueno Todos los juegos Hoy en día son así Igual siendo Free to Play Hay muchas personas Que son realmente Muy muy buenas Y que juegan demasiado bien Así que tampoco Es mucho necesario Tener dinero Sino tener cabeza Y saber cómo jugar Y miemientes Guardar miemientes Y saber cuándo usarlos Y en dónde Porque si sabes Dónde usarlos Vas a ganar demasiado bien Otra cosita Tener en cuenta Es que como les había comentado En el video De ayer Salieron dos Pokémon Nuevos Que son El Original Groudon Que es el que salió El evento de hoy Y tenemos también Al Mega Mewtwo X Si Luego vamos a hablar De estos dos Cuando Cuando tenga ganas De hacer un video No mentira Vamos a hablar De estos dos Pokémon En otro video Comentando sus habilidades Y todo Porque es más Yo misma Tengo que agarrar Y leerlas Ahora Descifrarlas Y saber cómo actúan Cómo se puede combinar Cuáles son Los mejores Las mejores builds Que se pueden usar Con TMs Con qué equipo Puedes llegar A hacer combinación Qué hereditas Entonces Antes de agarrar Y mandarles fruta Prefiero pensarlo Traducirlo Y decirles Bueno chicos Así se puede llegar Muy bien este Pokémon Y puede tener Mucho potencial Así que bueno Espero que me disculpen Que tenga que hacer Este video más tarde Pero seguramente Lo voy a hacer Y lo voy a subir mañana Así que Los voy dejando Espero que les haya gustado Mucho el videito Les mando un besito Un saludo Y nos vemos Con más Pokémon Adiós